¿Te sintieras lo mismo? No, tú supieras el paso cada vez que te veo Si tú supieras lo mismo ¡Ahí sí! Fuera mi todo debido a tu príncipe Me muero por estar contigo ¿Qué? Vamos a decírtelo ¡Concha! 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 ¿Te sintieras lo mismo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Qué? ¿Qué? Cinco, cuatro, tres, uno No sé cantar ¿Cómo era? Hace rato no tenía jardín, boludo Por eso Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Go! Si tú supieras lo que pasa cada vez que te veo You know, baby, come on Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo ¿Entiendes lo que digo ahora, ma? Mis emociones me dominan cada vez que te veo ¡Oye, ya tú sabes! Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Termino de yo, tu príncipe Seré más alta que un amigo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mío de yo, tu príncipe Seré más alta que un amigo ¿Cómo es que yo puedo hacerle? Pa' decirle que este hombre se muere Por tenerle, ya Y viene y a la vez no puede contenerse Y eso a mí me duele ¿Cómo duele? Ya Y no hay nada malo o malo Ven a ver calor calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Y me tiene loco mujer No digo que no quiero La cura de mi querer Duele si no lo sabes Sencillo Dice No dejaré que nadie en mi lugar pise Tú mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime qué pasó, ma Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mí no de yo, tu príncipe Seré más alta que un amigo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mí no de yo, tu príncipe Seré más alta que un amigo Busco amar como decirte Y lo que por ti siento Y no tenerte sigue causándome sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo Fueras mi juguete y yo por siempre tu rodeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándolo bajo la luna llena Y vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándolo bajo la luna llena Y vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá que un amigo No hay nada malo malo Ven dame calor calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti sientes Me tiene loco mujer No digo que no quiero La cura de mi querer Tu eres y no lo sabes Cuando quisieras Yo no daño a mi amistad Pero la realidad es que sigo para ti Y yo no Yo no me atrevo a decirte la No 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 Quisiera comentarte y lo siento y no me atrevo Caminar cada vez, cada vez que te veo Yo tan cerca y ahora mismo que te veo tan lejos Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras que lo vienes con tu príncipe Seré más allá que un amigo Si tú supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras que lo vienes con tu príncipe Seré más allá que un amigo